Dengue, 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 dengue. Pitan, eh. Pitamos carioca, querés? Dale, probate, tengo que jugar al cigarrillo. Dejé el cigarrillo, dejé el tabaco. Ah, lo dejaste, era lo único que tenés que dejar. No, no, fui dejando a poco todas las cosas. Menos... Menos las mujeres. Sí, la joda. No, la joda, la joda sana, la joda sana no es algo que... La joda no es sana. No, no, la joda sana. La joda sana es el sexo. La joda sana es el sexo. Claro. ¿Joda qué? Es lo que te divierte. La joda es lo que te divierte. Ah, para mí joda es lo que me divierte. Y bueno. A mí me divierte ponerle a charlar con amigos, ir a comer y eventualmente con alguna dama que me guste, obviamente estar y eso me parece que... Ahora, joda, si joda reviento, toma. No. No. Ya lo viví en los 80 y soy un sobreviviente. Ah, no está bien. Hablando de los 80. Toma. Cuando iba en estas cuadras que ustedes ensayan a ver a grupos de Sumo, esos grupos estaban por acá. Sí. Cuando, bueno, estamos con los chicos de Coco, ¿no? Cuando cada uno de... no, porque hay gente siempre se va enganchando, ¿viste? ¿Cuándo cada uno de ustedes se engancha con la música? ¿Cuál es el primer quiebre de cada uno de ustedes en la música? ¿En qué momento y cómo? A los 6 años empecé a tocar el piano. Y después a los 6 toqué el piano, después toqué a los 12 la guitarra y a los... Y a una banda, a los 14, que era impresionante. ¿Cómo se llamaba? No, no, no. No, no, no. Electric Dreams. Y después a los 19 empecé a tocar así como, o sea, más profesionalmente. ¿Pero Coco es tu primer grupo profesional? No, no, no. ¿Cuál era? Y tuve varios. Yo toco con Luchi, con Luchi Camorra. L Camorra, sí. L Camorra. L Camorra. L Camorra. Antes era Ondas Martenotti, antes tuve. Ah, no, no. Nada, te pasé por varios lugares. Coco es la banda, es nuestra banda. ¿Y Coco te representa bien vos sentís que Coco es? Sí, es la primera vez que me representa algo. Yo sé, es algo que, nada, que le hicimos con Andy, es como el de nuestro. ¿Y dónde la conociste, Andy? La conozco, conocimos a Ondas Martenotti en la otra banda. Yo era la vestuarista y... ¿Ah, fue la vestuarista? Sí. Un día le hiciste vestuario porque la fui a ver y me gustó. Fui a ver el segundo show de ellas. Después terminé tocando cuando se fue Gonzalo Córdoba, que era el guitarrista de Suárez y de ellas. Y no pude estar así con las dos. Ah, ¿y cómo pasa eso, no? Las bandas que todo... Sí, y porque también, o sea, el tipo de música que manejamos, o sea, como que no hay tanta gente y estamos como todos los partidos en miles de bandas. Es un grupo del momento del quiebre tuyo con... Escuchar música me llegó a tocar directamente. Cuando escuché grupos que me ofrecien, o sea, me mostraron un camino que no conocí. Yo venía a escuchar mucho rock nacional cuando era chico y de pronto me crucé con música que no me... Que me cambió la forma de... A ver, ¿cuáles son los grupos de rock argentino que escuchabas y cuáles fueron los que te cambiaron? Yo, por ejemplo, no sé, venía escuchando, o Los Encargados o Virus, pero también en un momento escuché como Clash, Deslitz y como todo el comienzo de New Wave y para mí en ese momento fue como... Que la cabeza, viste, te empieza a trabajar más rápido y claro... Se te da el gusto, se te da el gusto. Ahora voy con mucho gusto y... Ahora voy con mucho gusto y... Pero digo, lo de ustedes es un poco New Wave mezclado con actitud, no sé si punk, pero algo así... El New Wave tiene algo del punk, ¿no? Tiene mucha influencia de miles de géneros, yo creo, como... No sé, de miles... O sea, y tiene como... No sé, somos toda gente muy melómana y... Nos pasamos toda la vida escuchando música... Todo el tiempo estamos... Es más como por amor a la música que por ganas de hacer algo... Por ganas de hacer algo... ¿Te cuesta vivir de la música hoy en día decís? No, depende... Sí o no, sí y no... No, sí, pero no, o sea, es una forma... Para los grupos establecidos debe ser más fácil... Para los grupos del medio para... O sea, porque a mí también capaz me costaría estar constantemente de gira y ese tipo de cosas... O sea, a mí me gusta la vida que llevo, o sea, el tipo de vida que llevo... O sea, me solucionaría un poco más... O sea, sí... Vivís de la música porque es lo que te gusta hacer y siempre la podés hacer y siempre podés sacar un disco... Y siempre tenés las posibilidades de hacerla... Sí, la verdad es que no es que no tenemos la suerte de poder hacerlo... Claro... De darnos el gusto, o sea, que no tenemos... De darnos el lujo de hacer lo que te gusta... Están en un buen sello que le deja hacer... No le jode nada... No, no nos deja nada... No, no nos deja hacer... ¿Vos, Brenda, cómo empezaste la música? ¿Soy tú? Yo, de chiquita... Bueno, siempre me gustó mucho también escuchar música... Era muy fan de los Beatles de chiquita y no paraba de escuchar... Y después... Siempre estuve como relacionada al escenario... Actuaba... Mi papá es actor, entonces... Se me fue por ese lado... Y después cuando las conocí a las chicas... Dondas Martenot, que era en el colegio... Etcétera... Me empezaban a insistir a que toque el bajo... Así que empecé a tocar el bajo con ellas... Y después no paré de tocar nunca... Y ahí dejé de actuar... ¿Aprendiste con alguien el bajo? Primero que nada... La suerte que tuve es de aprender tocando con gente... Con gente que sabía tocar muy bien... Constantemente tenía como... Especies de profesores al lado... Y después nada... Cuando me agarraba intriga por algo... Tomaba clases un mes... Después no... O sea, nunca constantemente... ¿Pero no estuviste con un profe...? No... No... Ninguno... Casi todos muy autodidiantes... Y como que... Para mí la música tiene mucho que ver con eso... Como con una cosa intuitiva... Y también con el género que hacemos... Que es que te permite... Es un género donde lo que más importa es el carisma... La personalidad... No... Y la inquietud... La inquietud de... Si tocara jazz... Bueno... Si... Tendría que ir a aprender... Pero bueno... Toco otro género donde me permite... Que mis límites también sean mi estilo... Pero... Mirá que lindo... Lo que decís... Y aparte son muy carismáticas... Vos también... Vos también... Dale... 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 ¿Vas a bailar? Obvio... ¡Ay... Ojo! ¡Ay... Y bueno chicos de Jojo nos despedimos... Hasta la semana que viene... Visionarios... Chao... Buen finde... Música Vos sos más, de verdad, más que yo, de verdad, vos sos más, de verdad, más que yo, de verdad, jamás Chao, chao, me fui, no soy así, chao, chao, me fui, no soy así, chao, chao, me fui Vos sos más, de verdad, más que yo, 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 de Más que yo, de verdad, vos sos mal, de verdad, más que yo, de verdad, está mal. Chao, chao, me fui, un soy así, chao, chao, me fui, un soy así, chao, me fui. Chao, chao, me fui, un soy así, chao, me fui, un soy así, chao, me fui. Chao, chao, me fui, un soy así, chao, chao, me fui. Chao, chao, me fui, un soy así, chao, chao, me fui. Chao, 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 me fui, un soy así, chao, me fui. Chao, 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 me fui. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.